Cuba es una dictadura. En Venezuela no hay garantías electorales ni se respeta el Estado de Derecho, no digamos la empresa, ni la propiedad privada, ni la vivienda, ni tantas otras cosas, tal y como ha denunciado actualmente la misión de observadores de la Unión Europea en estas últimas pseudoelecciones, donde, por cierto, el papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido, a mi juicio, pochornoso. El indigenismo es el nuevo comunismo y en una democracia avanzada no hay hueco para atacar ni a la historia, ni a la verdad, ni a la unidad nacional.